Hola a todos que tal estáis y hoy os traigo un top 3 de los mejores sitios para retirar para los novatos Es decir, son sitios para los novatos en sitios que hay pocos zombies como por ejemplo este Que no puedo incluir en el top por algunas razones Y otros sitios donde hay pocos zombies, poca gente y un loot bastante bueno Espero que os guste y aquí va el puesto número 3 Este sitio es muy bueno porque aquí si que pasan muy pocas veces pasan jugadores Por lo menos yo nunca me encontré nadie aquí Y suelen aparecer armas melee, armas de fuego, un poco de todo A ver aquí hay una bala de chocolate, bueno no es mucha cosa Como visteis en un video que subí en aquella casa encontré una pala Que es un arma también bastante extraño y raro Y vamos a mirar que más hay por aquí También zombies, bueno hay zombies pero están más o menos en zonas Se les ve y eso, hay que tener un poco de cuidado Vaya que pueden estar tumbados, que es como suelen estar aquí Aquí es donde encontré la pala Bueno podéis encontrar armas melee, armas de cualquier, anda Pues mira, una cruz de 22, ya tenemos un arma de fuego Bien, vamos a ir por aquí, tenemos ya una casa registrada Este zombie, a ver el tonto, se va a ir a la quinta puñeta a dar la vuelta Solamente saltamos, o no Joder, no me puedo saltar, da igual Ya va a ser muy bien Bueno, vamos a seguir Aquí hay que tener un poco de cuidado con las hierbas Porque entre las hierbas se esconden muchas veces los zombies Joder, ahora voy a irme roto Bueno, pues vamos a darle desde el esquinazo Y ya está Aquí patatas Canozona Canozona Vale, hay un zombie ¿Quién otro que hizo uno a la fiesta o que va a corretear por ahí? Mírales Bueno, vamos a ver Mirad aquí también Aquí es de lo que os hablé Que hay algunos zombies que se quedan así tumbados Que son muy tradicioneros Nos pueden pillar así de sorpresa Y bueno, joderos vivo Pero bueno, si tenéis cuidado nos va a pasar Vamos a mirar aquí A ver que encontramos Y encontramos un mozinagant Este lugar es un éxito, ¿no? Vamos a ver que hay aquí Una barra de chocolate Bueno, por ahora De este top 3 Llevamos un mozinagant Una pistola Vamos, vamos todo bien Vamos por aquí Y a ver si hay algo lleno por aquí tumbado Hay que tener cuidado aquí Vamos a gastar un poco la pistola Venga ya Voy a parar ya Mejor porque esto Es malísimo como veis Esta pistola es bastante mala Pero bueno, que se lo va a hacer Una cosa que Que es Bueno, voy a tirar Así ya tengo un poco más de espacio Yo sé dónde salen todos estos Uh, me ha salido Bueno, nos descargamos ya Este lugar, claro Hay unos pocos son mismas Pero El loot merece la pena Y hay que Y hay que dar en cuenta Muchos charmos de OLED Y una que otra De fuego Y otras cosas interesantes Que hay que encontrar aquí Vamos por aquí De lado hay que saltar Esta creciera No sé si aparecen cosas también Venga, ven para acá Vamos, mira En esta casa que termina Es un buen lugar Suelen aparecer cosillas Otro zombie Qué pesados Aquí sí Está un poco Eso de loot Que está El loot está bien Pero Hay un poco más zombie Pero si vais con cuidado No os va a pasar nada Cuidando mucho De las hierbas Y el suelo Porque la mayoría Están tumbados ahí De tradición Yo los llamo Minas humanas Zombies minas Están como unas minas Vamos ahí Joder otra vez Bueno, por eso Nos vamos a ir Venga, ya Me van a joder Vivo estos niños Venga, por fin muertos Qué pesados Qué pesados que son De verdad Bueno, aquí como veis Tenemos agua Comida Y que tenemos aquí Una mosberka Ole chicos Tenemos una mosberka Vamos que este lugar Ya se sale Tres armas de fuego Así vamos Y bueno Mucha comida Como veis Y Pasemos al lugar Número 2 Bueno chicos Quería ya irme de aquí Como visteis Corté el vídeo Antes ya Y aquí de repente Voy Y me encuentro además Una pistola Un ajericho De 9 milímetros Vamos así que Vamos a este sitio Y nos forramos Pero nos forramos Del todo Y aquí ya sé Que es todo Y vamos al sitio Número 2 Bueno y en el top 2 Tenemos Rocky Ford Vamos a lootarlo Y miramos Lo que trae Tengo un poco de agua Voy a beberla Un cuchillo Vamos a ver Que hay aquí Cuidado Este lugar Es un buen lugar Ya que Tiene una buena proporción De galletas de zombies La gente que pasa Y armas que te encuentras Digámoslo así Me voy a llevar Esta lata de soda Solo Aquí hay algo más interesante O no Los mejores sitios Son Una casa Que es el concesionario Los Hammer Mildares Están al lado Del concesionario Este Y Una casa Que está ahí al lado Que son los sitios Donde más cosas Me he encontrado Por ahora Vamos a entrar aquí No hay mucho zombie Como veis Hay unas cosillas Aquí adentro No hay nada más Lata de pasta Y esto que es Que es Lata de jamón Que es bastante rara De encontrar No sé Yo por lo menos La encuentro muy pocas veces No habré encontrado Muy pocas veces De verdad Vamos a mirar En los correos Aunque últimamente La verdad Es que en los correos No aparecen muchas cosas buenas No sé por qué Pero Lo han quitado Lo bueno aquí Últimamente Solo aparecen tonterías Comida Y cosas así Veis Otras latas de soda Eso sí Un lugar Que está mejor ya Es la casa Que está ahí enfrente Venga No solto nada Y vamos a esta casa En este coche En unas veces Llegué a encontrarme Cargadores Pero muy pocas Ahora que hay Bueno Una bolsa de patapas No está mal Vamos a mirar En esta casa Y después vamos a Los camiones militares Y toda esta zona de ahí Vamos a entrar Aquí adentro Hay gente Que algunas veces Pone emboscadas Aquí Llegamos así Para que otros entren Y Matarlos Así Pues aquí no sé por qué Pero hay muy poca cosa Deberían haber más A lo mejor Lo habían luchado hace poco Y que esto no es un servidor privado Y vamos aquí Hay gente Bueno Vale Vamos a El mercado Unimos Esta casa La verdad es que no merece la pena No hay mucha cosa ahí Y vamos aquí Directamente Debería los dos homis Estos que parece que están hablando Ahí como si nada Como si nada Bueno ahora verán Aquí en este coche no hay nada Y vamos para acá ¿Qué? Se ha dicho Bueno hasta luego me voy Venga Vamos a morirse Venga A ver si me suelta dinero Algo Si me viene bien Estoy ahorrando para una cosa O está lo suyo Vale no me ha dado nada En fin Da igual Vamos así Nuestro camino Aquí Bueno ahí como veis Hay agua Oh y un sumo Vamos a cogerlo Que esto me sube vida Necesito Venga ven para acá Acá algo Vamos a bajar esto aquí Esto aquí Esto aquí Que no lo necesitamos Y están ahí para Bueno dar ejemplo Y este tipo de cosas Que se encuentran aquí Un sumo ¿Y qué es esto? Otro sumo Pero a saber como lo cojo Más paso Da igual ya Vámonos aquí Mire está ahí Balbuceando algo Ven para Y aquí Oh Hostias Una M16 Vale Segunda vez que me encuentro aquí Ya una Debo ta madre Aquí Agua Ahí abajo Ahí algo Una linterna Si Es una linterna Y aquí Una caja Esperamos Vamos a subir Vale Que fail Coño Un escudo Toma ya De esos encontré Este es el segundo Que encuentro Y es la primera vez Y este es la Solo encontré Dos escudos Y la otra vez Fue en el túnel Pero ahora ya no parece nada Ahí lo malo Aquí también Llegué a encontrar Las barricadas Estas de arena Que también son buenas Las encontré Aquí mismo También Al lado de este Hammer Toma ya dinero Y vamos a ver Aquí también es un Buen Un sitio Muy Muy bueno Que a mi me encanta La verdad Aquí Muchas veces aparecen Rifles Y ahora ha aparecido Una pistola Que viene de perlas Vamos a Ponerla aquí abajo Para que no moleste Y también otro sitio Bastante bueno Es esta casa En esta casa También llega a encontrar Rifles Generalmente Kruger No No encontré Ninguna vez Encontré Una mosberka Ahí pero Un rifle Kruger También está Muy bien Espera que me da Vaya que venga Ahora este zombie No No va a venir Venga por favor De puta manera No vengas No quiero verte Vamos a ver aquí Mira Y va a aparecer algo Bueno Una máscara Vamos a ponernosla Ahora Ultimamente Es para medir Muchísimas máscaras Pero muchísimas En todos los lados Y bueno No son de mucho No sé Para mucho Digamos Y bueno Nos queda la caravana Ahí está Que es un lugar Bastante Bueno No aparecen muchas cosas Suelen aparecer comida Y cosas así Ya son Los hombres quietos Bien Bueno Loteo esta caravana Y a ver si tengo suerte Aunque la verdad es que no creo Como no Aparecen muchas cosas ahí Pero también puede dar un golpe De suerte algún día Bien sabe A ver Vamos a mirar 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 Agua Por ahora Y ya está Y aquí se acaba Puesto número Y aquí Este fue El puesto número 2 Del top De Mejores sitios de luteo Para gente novata Vamos al siguiente Top Al siguiente Al siguiente lugar Dijo Bueno Y en el top 1 Tenemos Hidden forest Si No estoy de broma De verdad Es para mi El mejor sitio Para los novatos Ya que Mirad lo que llevo Aquí encima Y todo eso Lo encontré aquí Absolutamente todo Inclusive la Ballesta Y la Mosmerca Vamos a ver Que hay hoy A ver Una Kruger 22 Que no voy a coger Bueno son amarillas Pero para quien empiece Le viene de puta madre Anda Una Caja de ítems Fum Dice que tengo Mucho peso Voy a llorar ambos Mientras Y vamos a ver Que es Vale Agua Fum No vale Y de la pena Ah bueno Hay otra caja Jo Yo ya la había llorado Bueno Vamos a ver Que es Otra vez Me pasa lo mismo Después ya Mira Voy a coger esto Otra vez agua Bueno Aquí en las cajas Estas no aparecen Muchas cosas Pero por dentro Aparecen muchas armas Muchas veces Aparecen armas melee Como visteis Aquí me apareció En el tejado La Mossberg La Ballesta me apareció En el váter ese Ahí donde está la pistola Y los vates Me apareció Uno también en el váter Y otro en el tejado Vamos que es un sitio De puta madre Para quien esté empezando Por las armas melee Que encuentras La ballesta Que es una arma larísima Y más cosas que habrá Hostia Que fail Vamos a subir otra vez Subimos 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 Venga ya Estoy torpe Estamos por la mañana Y estoy torpe Muy torpe Vale por aquí Es que han puesto Esta barricada Que me da a mi Que Vale Ya llegué Bien Y aquí que tenemos Anda Un Otro bate con pinchos Como veis Y otro puño americano Yo es que no los voy a coger Porque ya llevo demasiadas cosas Y bueno Vamos a mirar ahí abajo Creo que no lo hemos mirado A ver que hay Anda yo dentro de una caja Y otro bate con pinchos Vamos que esto está petado De armas melee Para alguien que Está empezando Es el mejor Para mi es mejor sitio Porque ahí encontras comida Armas melee Una mossberg Que también te la puedes encontrar aquí Y bueno Gracias por ver el top Espero que os haya servido Y os haya gustado Suscribiros Y dadle al like Y hasta luego